Es una noche lluviosa, no acá, sino en Japón. En Japón está lloviendo, gotas de agua dulce, gotas de agua salada, pero este día yo no me encuentro solo bajo la lluvia, me encuentro acompañado de la Intercontinental, si me cae de carajo los auriculares, Intercontinental, compañía de puntos suspensivos. Lo digo, sí, lo digo, ¿no? Sí, sí, codazo, codazo, dale. Ah, vale, vale. Es que con esa introducción me he confundido. Me he solviendo todo, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pues aquí estamos con Hanna GPS en Oscar. Bueno, acá estamos con Little Hanna. Muy bien. Little para todos. Ah, me encanta cómo está traducido, eh. Bueno, clásicas. ¿Me querés narrar vos? Eh, vale. Oí sobre la muerte de mis padres. Era en un terrible día de lluvia. Fue un accidente de tráfico. Tras oír estas repentinas malas noticias, corría hacia el hospital, pero ya era demasiado tarde. Al final no pude ver la muerte de mi padre y mi madre. No se perdió mucho. ¡Hala! El funeral fue como ellos querían, realizado en privado. Mis padres dejaron de contactar con todos sus relativos cuando era pequeña y nadie fue llamado al funeral. Fue un funeral muy tranquilo, obviamente. ¿Quién vive solo muere solo? Simplemente. Yo, que había perdido a mis padres, voz dramática, sentí agudamente la falta de relativos, así que creo que me sentí un poco sola. Ah, la Pema es buenísima, es una mujer la que habla. Punto, punto, punto. Punto, punto, punto. El día que mi padre y mi madre murieron fue extrañamente mi cumpleaños. Ah, pero qué lindo. Claro, ¿no? Creo que para felicitarme a mí, que acababa de salir hacia la universidad, mis padres estaban más animados de lo usual. Tanto que pasó lo que pasó con la fiesta. Claro, se emborracharon y se fueron al carajo. Sí, por eso. El regalo para mí que estaba en el coche destrozado es lo que hace creerlo. Oh, entonces, ¿qué? Quiero saber. Quiero saber. ¿Hacés vos la voz de los personajes femeninos y yo de las de los masculinos? Vale, vale, mejor. Uh, me dormí. Punto, punto, punto. Punto, punto. Tú dices los puntos, ¿vale? Punto, 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 punto. Bien, vamos a limpiar un poco más. Ahí va. Lleno de tenebro. Eso ya lo dices tú. Ah, bueno. Es que ya es mucho para mí. Sí, sí. No te quiero sobrecargar. Formulario de permiso, crematerio, entierro. Mmm, deliciosos papeles. Uy, sí. Hum, tengo que devolver los papeles al instante. Es verdad, tus puntos. Punto, punto, punto. No, eso ya lo vi. No, ¿qué es esto? Es un álbum, pero tiene un candado. ¿Quién me pone un candado a un álbum? Pues, para el ladrón. Claro, porque quieren robarse tus fotos. La llave pequeña para el álbum, grande. Ah. Todo tiene sentido. Parece que podría ser. Explota ahora. Ahora va a aparecer a Diane de la nada. Héctor. Héctor. ¿Eh? ¿Eh? Así como si una parte del álbum no hubiese sido omitida. Hay algunas páginas blancas en medio. Las fotos de cuando era pequeña han desaparecido de alguna forma. Un pedófilo. Su tío pedófilo se las robó. Uy, me acabo de dar cuenta. Mira la esquina de la derecha. Hacia abajo. Sí, hay alguna pantalla, ¿no? Sí, monitor falso. Vamos a ver primero. Quiero ver tele. Quiero jugar a la maturía. No te dejo jugar a la maturía. ¡No! Fuera, fuera. Asco, asco. El reloz parece haberse detenido. Debido a su compleja construcción, no parece que ella pueda arreglarlo. Ahora habla en tercera persona la mina. Sí. Por ahora vamos a intentar arreglarlo. No, no puedes. Vamos, compañero. No puedes. No puedes, es complejo. Tal vez está bien así. Vamos a cerrar las puertas y descansar por hoy. ¿Por qué habla en tercera persona? No lo sé, si está sola. Creo que... O tal vez no está sola. Les alucinaciones de algo que han comido la cabeza. ¡Oh, conejitos! Ahora no está sola. Tiene conejos. Conejos azules. ¿Qué? ¿El cielo llore? Incluso ahora parece que esta noche puede ser el cielo llore. Ay, qué mono. O sea que llueva. Sí, sí, claro. ¡Guau! Están todos polvorientos. Si no les quito el polvo... Me puedo morir de alergia. Hay libros de escondido del instituto. Hay mangas y revistas aquí. Es un otaku. ¿Cómo es? Es otaku. ¿De pasaporto otaku? Es una pose de otaku. Está cerrada. Una imagen como de una rosa. La rosa de Guadalupe. ¡Qué hermoso pa... ¡Ay, yo la veía! La veía... Eso que soy de España. ¿La pasaban allá? No. La veía por internet. Ah. Una bañera vacía. Pos llénala. La bañera de Matur. Yo la había visto... Ay, por Dios. Yo la había visto una vez. What? Punto, 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 punto. Es una tarta. Todo lo que me gusta. Hoy, qué cara tiene. Tal vez era deliciosa antes. Esta comida ha comenzado a podrirse. ¿Y por qué no la limpia? Sí, la verdad. Mugrienta. Es como si estos ingredientes que acababan de ser cortados estuvieran detenidos. Estuvieran detenidos. ¿Qué? Estuvieran detenido. Deteniendo. Deteniendo. El flujo del tiempo. En esta casa. Ay. Finalmente cerrada. Y el mismo monitor. Exactamente el mismo monitor. Sí, sí. Es que... Lo compraron a la misma compañía, ¿vale? No sé por qué te ríes. Está cerrada. Finalmente, va. Te vas a morir sin aire, hija mía. Tanto cerrar. Claro. Prende la estufa y... ¿Pero cerraste la puerta? Sí, estaba cerrada. Seguimos de siguiente. Ah, vale. Ojalá no se cierre. Así le entran ahí. Y pasa algo. De repente sola. No hay nadie que me concierne. Ah, es una mina. Desde que era pequeña. Y no hay nadie que concierne. Conocí a mi padre y a mi madre desde entonces. Era. Terrible. Solitario. Busca minas. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Lo digo yo? Sí, ya no. Ven, ven. No sé, no me sale la voz. Ven, ven, ven. Mi adorable. Adorable niño. Ah, ¿era un travesti? Buenísimo como cambió la historia. Gracias. Rápido, rápido. Ven aquí. Se supone que es una mujer. La promesa. Ven para cumplir tu promesa. Eh, no lo permitiré. Jong, 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 Jong. No lo permitiré. No se ve el arma. Punto, 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 punto. Sin la interrogación. Los rompebolas. Deje dormir. Deje dormir a los laburantes. Cállese. No quiero dormir. La campana del reloj que debería haberse detenido sigue sonando una y otra vez. Si no detengo el sonido. Está meditando el reloj. Me voy a volver loca. Casi. Eh, eh. En castellano. What the fuck? El sonido de la campana parece haberse detenido. No por mucho. Del reloj que haya aparecido un trozo de papel. Oh. ¿Una foto? Es una foto de ella cuando era joven con sus padres. Hay un hombre mayor desconocido en ella. El reloj es pedófilo. El reloj es el pedófilo. Ya está, ya está. Ya, ya no hace falta decir Juan. Se acabó el juego. Ya, ya tenemos la solución. Todo era culpa del reloj. Cuando le doy la vuelta hay un pequeño mensaje escrito. Parece la letra de mi madre. 19XX, mesX, díaX, prefecturaX, ciudadX, Villa Asaka. El padre de Kenji-san, Kenji-san. Yo misma, Shiori. Ves tantas X que tiene algo porno. No, no. Es el reloj. Es el reloj. El reloj atrevido. Algo más parece. A ver, espita aquí. Ese es el título. Sí. Pero tan desgastado que no se puede leer. Punto, punto, punto. Papá y mamá. Y mi propio nombre. Creí que ponía mi propio hombre. Oh. Oh, cielos. Entonces, el que está con nosotros, ¿podría ser mi abuelo? Si no lo sabe ella, al menos lo vamos a ver nosotros. Punto, punto, punto. Punto, punto, carita feliz. Incluso después de eso, pasé mis días atendiendo a mi ageterreada vida. Cuando las cosas finalmente se calmaron, cuando había liberado mi mente, la estación cambió. Se acercaban mis vacaciones de verano. Unas vacaciones de verano. Después de mi larga estancia en la universidad, eran suficientes para deprimirme. ¡Emo! ¡Emo! Entonces, de repente, recorré la fotografía que encontré ese día. El hombre representado en esa fotografía podría ser tal vez mi abuelo. ¡May abuelo! No mi abuelo. ¡May abuelo! ¡May abuelo! Matar al diccionario de inglés, señores. Pensando eso, la salida a la cual creí estar acostumbrada, instantáneamente se esfumó. Hace ruido de humo. Hizo... Vale. Quiero ir a conocerlo. Quiero ir a intentar conocerlo. Conocerlo y hablar de varias cosas. Preguntar de varias cosas. Punto, punto, punto. Pensando eso, en mis vacaciones de verano. Decidir al lugar de la fotografía. En ocho puntos. Y ahora estoy viajando en este tren. Que se dirige a Villa Azaca. Y así como... Tan bueno. Una chicharra. Che, eh... Pedazo gráfico. Sí, o sea... Corta y pega. ¡Mira cómo camina! Parece un robot. No, parece que es patarra. Pero si es una estación abandonada, ¿por qué carasco nos bajamos acá? No sé. Terrible. Es flipante. Bien. Mira, la hora del bus hacia la villa. Será dentro de tres horas. Y yo soy un IDS. Supongo que no puedo hacer nada excepto esperar. Podrías caminar. Punto, 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 punto. Es tarde. Es tarde. No llega. ¿Un coche? No, un coche de patrulla. Aquí llega la policía Fashion. Usted está usando unas horribles calzas. ¡Señora! Creo que debe cambiarse de ropa. ¡Ey tú! ¿Qué estás haciendo? El oficial gay. El bus no llega. Claro que no llega. Es una estación abandonada. ¿El bus? ¡Ah! Los pasajeros han llegado de ser tan pocos que echas afuera de servicio. ¡Ey tú! ¿Qué? ¿Estabas intentando ir a la villa de Saka? ¡Oh, por Dios! ¡Sí! ¡Súbete a mi auto, cariño! ¡Ya veo! ¡Bien! ¡Mirá, mirá esa sonrisa! ¡Esa sonrisa! ¡Acá son todos pedófilos! ¡El reloj y el policía! ¡Están complotados! Es peligroso para un niño estar en ese sitio así... ¡Take this! ¡Apaca también dice niño! ¿Te das cuenta? Acá hay algo raro. Acá hay una trama de travestismo y pedofilia de todo. No, no. Sí, detrás de todo esto. Los creadores de RPG son re enfermos. Totalmente. Sí, sí, sí. ¿Después de amatoria? Sí, no. Eso no lo supera nadie. Sí, sí, sí. Te puedo llevar en la coche de la patrulla. Eso estaría bien. Pues más vale que estaría bien. Así que, ¿hacías la parte de la villa? ¿Hacia qué parte de la villa? Estás tratando de ir. Sí, este sitio. ¿Pero lo conoces? No, te me acerques más. Oh, ese es el museo de la villa. ¿El museo? Eso es lo que dije. Aunque en el pasado parece haber sido una espléndida mansión. Se volvió un museo tras la muerte del anciano dueño de la mansión. Qué manera de pedir mansión. Así que, ¿qué tipo de negocios tienes en este sitio? No, por relativos. ¿Eh? Bueno, vale. Por ahora vayamos hacia allá. Porque el museo cierra cuando se hace de noche. Y ahí empiezan las fiestas. Como la noche del museo. Viene Adam Sandler y... Es verdad. ...partusa con los dinosaurios. Ahora hace una partijar. Silencios. Gracias. Oh no, de nada, querida. Más importante, ¿de veras tienes asuntos que atender aquí? Sí. Bueno, está fuera de horario. Pero creo que el manager sigue allí. De todas formas, como esa persona es bastante severa. Ah, me traigo un punto. Me encanta como se comen los mayos. Por las mayos. Ya, ya. No sé si te dejará quedarte allí. Por ahora, si por algo pasa, deberías avisar a la policía local. Sí, muchísimas gracias. Ah, por cierto, está embrujado el lugar. Ah, sí. Ah, ya está. What? Uy. Corre, entra. Se un punto de carrera es la mina. Sí, sí. Bien. Ahí vamos. Está oscuro. ¿Qué es esto? El olor es muy familiar. Es solo mi imaginación. ¿Hay alguien aquí? No. Ahora aparece el poco y dice... ¡Ah, qué frío! ¿Qué es esto? Ah, esa. ¡Guau, qué fría! Mira a ver si encuentras algo. Coral. A ver, trajito aquí. La, 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 la. ¡Ajá! ¡Oh! La puta que los parió. ¿Qué fue eso? ¡Uy! ¿Qué fue eso? Puto. No, no se hace eso. Juego malo. ¡Uy! Es que es igual la amatoria. Juego malo. ¿Qué es eso? Bueno. Crédito local. Muy oscuro. Es que ni... Todo oscuro. Ni entiendo lo que es esa cosa. Es una cama. Es una almohada. Es una cama almohada. La lámpara dentro del escritorio. Obtenido lámpara. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué cambio! Bien. Supongo que... Cerrado por hoy. Vamos a ir. ¡Fuck y soldad! Para acá. Yo creo que es mejor que veas para arriba. Bueno. No sé. Yo puedo decir algo. ¿Qué hago? La voz de la pequeña lluvia. Es el título de esta imagen. Timbre de emergencia. Está cerrada. Exhibición del patrimonio. Por favor, no tocar. Usted no puede decirme que yo no puedo hacer. Yo toco si quiero. Tal vez debido a la falta de ventilación, la atmósfera por el oriente fluye por aquí. Qué misterio, qué misterio. Mucho, ¿eh? Bien. Vamos a pausar ahora. Antes de que se me quede sin cámara. Así... Hacemos el cierre. Muy bien. Vamos a pausa. Bien. Esto ha sido todo por ahora. En el Kira Kirisame. O... ¿Cómo se llama el título en el que está llenado? Eh... Bajo en la lluvia. Eso. Después de esos, de drizzling... De la lluvia, del bosque... Es que... Sí. Exacto. Exactamente. Es verdad. Qué mala traducción. ¡Perdigos! Bien. Eso es cuando no le ponen ni ganas, ¿eh? Ni ganas. Cuando no te traducís el título es... Algo un poquito... Sí. Bueno. Exacto. Bueno. Eh... Si les gustó, por favor... Denle like. ¿Qué más pueden hacer, Hanna? Orientalos. Como una azafata. Exactamente. Y no se olviden de pasar por el canal de Hanna. Que ella también hace videos. Claramente. Dios, se olvidaba de patrocinarse a sí misma. ¡Ja, ja, ja! O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O Gracias.